Música Hey que onda chicos como estan y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Free Fire En el dia de hoy tenemos muchas novedades chicos Que tambien vamos a estar analizando algunas cosas que van a estar llegando de forma oficial en agenda semanal muchachos Y hoy les voy a estar mostrando de igual manera la nueva M1887 legendaria Asi es muchachos vamos a conocerla con los atributos oficiales Y vamos a analizarlas con otras escopetas de la M1887 chicos Si en realidad valdra o no la pena Recuerden chicos suscribanse al canal si aun no lo estan Activen la campanita de notificaciones Chicos me gustaria que se suscribieran a mi canal secundario Por aqui estoy subiendo lo que son nuevas skins que estan llegando en otras regiones Y de forma oficial estarian llegando proximamente en nuestra region Me gustaria que me fueran a apoyar chicos Suscribiéndose a mi canal secundario Se los voy a estar dejando aqui en una etiquetita Y en el primer comentario fijado Pues bueno muchachos recuerden que en la descripcion de este video Les voy a estar dejando esta pagina Donde van a poder encontrar trucos, consejos y tips Para que puedan tener diamantes a su cuenta de Free Fire Todo lo necesario lo van a estar encontrando en la descripcion de este video Y pues bueno muchachos Vamos a comenzar ahora con las novedades que tenemos el dia de hoy Primero chicos de acuerdo a la agenda semanal El dia lunes estaria llegando la nueva diamante royal Asi chicos en este caso en esta region por aca la tenemos Llego de manera oficial la nueva diamante royal La que va a llegar a nuestra region de forma oficial Pero bueno chicos aca en esta region ha salido de forma oficial Como lo pueden ver tenemos un aspecto de una vaquera Se podria decir Pero lo que me gusta de esta diamante royal A pesar de que no uso casi ni skin femeninas Pues bueno sinceramente lo que es este efecto de fuego Que le sale en el traje esta muy pero que muy epico Aqui como lo pueden ver muchachos es un proximo aspecto femenino Que de acuerdo a la agenda oficial estaria llegando el dia lunes Para nuestra region Ustedes que opinan chicos de este nuevo traje En este caso por aca la estamos analizando completamente Trae todo esto set Trae desde luego lo que es esa casaquita Tenemos los pantalones Tenemos las botas vaqueras Tenemos lo que es pues lo que es ese sombrero Que esta muy bien chicos Y bueno esto es lo que son los efectos Y el efecto de animación La entrada que viene con esta nueva skin chicos Que sinceramente esta mega chula Asi que chicos Ustedes que opinan Creen que vale o no la pena poder adquirir este skin A mi en lo personal me encantó la skin Trataré de saquearla el lunes En la nueva diamante royal Que va a llegar muchachos Y pues bueno adicionar Y pues bueno muchachos No olvidemos su contraparte Que es la skin masculina Estamos hablando de esta chicos Que bueno muchos dicen que Que tiene un poquito de apariencia Una similitud al stem punk Y pues no lo se chicos Ustedes diran al ultimo Si se parece o no se parece Un poco chicos Pero por aca tenemos su contraparte La skin masculina muchachos Que esta skin pues Aún no sabemos cuando va a llegar Lo mas seguro puede llegar En la proxima agenda semanal Ya que si ya tenemos La skin femenina De forma oficial Pues bueno La skin masculina Posiblemente la proxima semana En la agenda semanal Estaría llegando Ahora No creo que llegue Como look royal No lo sabemos chicos O quien sabe Puede ser que finalizando La skin femenina De la look royal Puede ser que llegue Esta chicos Que es la skin masculina Puede ser que es la que le sigue No se sabe O si al final Free Fire Va a analizar Meterlo en un evento web Que yo creo que si Va por ese rumbo Chicos Yo creo que si Free Fire Va por ese rumbo Meter esta skin Como evento web Chicos Entonces Pues yo creo que Si es lo mas probable Pero bueno chicos Al menos la skin masculina Se ve igual Super super Epic Así que Pues bueno También ese mismo día Martes Estaría llegando También de forma oficial La nueva mascota Chicos Recuerden Tenemos la nueva mascota Va a estar llegando La mascota Drek Y no olvidemos Que esta es Una suprema mascota Con una increíble habilidad Chicos Y pues por acá Lo tenemos En este caso Para aquellos que no conozcan Cuál es esta nueva mascota Es un dragoncito Que en este caso Por acá lo tenemos Chicos Está muy muy épico Chicos En este caso Acá en esta cuenta Pues la tengo De forma oficial Y bueno Estaría llegando Pues por una recarga Chicos Vale Lo más seguro Es que llegue Por un solo diamante Recargando un diamante Y el otro aspecto Por 300 diamantes En este caso Acá tenemos Los dos aspectos Que van a estar llegando De forma oficial Chicos Entonces pues bueno Estas fueron como que Las pequeñas novedades Que van a estar llegando El día lunes De forma oficial Ahora chicos Vamos a irnos A esta región En este caso Nos encontramos En la región De Indonesia Y por acá muchachos Ha salido Una nueva arma Primero Vamos a tener Lo que es Esta nueva M1887 Legendaria Que ha llegado En una look Royal Legendaria Muchachos Creo que ya sabemos Cómo funciona Esta look Royal Legendaria Que para empezar Cuando meten Algo aquí Un arma Ya sea un arma Una skin Pues te darás cuenta Que aquí se va a invertir Muchísimos Muchísimos Diamantes Lo que es La look Royal Estafa Chicos Aquí en esta Look Royal Uno se lleva Muchísimos Diamantes Pero en nuestra región No creo que pueda llegar Así Puede ser que llegue De otra forma Chicos Puede ser que llegue Pues ya saben En el típico Evento web De voltear Las cartas Puede ser que llegue De esta manera Aún no se sabe Chicos Pero lo que sí sabemos Es que de forma oficial Ha llegado En esta región Miren los increíbles Efectos Esta nueva M1887 Que sinceramente Está muy Pero que muy Épica A mí En lo personal Me gustó Esta nueva Arma legendaria Esta nueva Escopeta Legendaria Que próximamente Va a estar Llegando Para nuestra región Sinceramente Los efectos Me encantan Chicos Y ese Épico Diseño Al menos A mí Me encantó Chicos Entonces Por acá Vamos a estar Analizando Los atributos Oficiales Chicos Que viene Con Uno de daño Más Dos puntos De velocidad De recarga Y menos Uno en velocidad De movimiento Creo que Estos atributos Lo tiene La escopeta De One Punch Man Si no Mal recuerdo Chicos Es bueno Por acá Lo vamos a estar Analizando En este caso Vamos a estar Analizando La escopeta De One Punch Man Por acá Lo tenemos Chicos Y si Tiene casi Los mismos Atributos Chicos La diferencia Es que One Punch Man La escopeta De dos tiros Tiene menos Uno de precisión Y yo creo Que eso Es lo único Malo Que tiene Esta escopeta Que no es Muy precisa Chicos Y pues bueno Lo que es La nueva escopeta Legendaria Tiene menos Uno en velocidad De movimiento Entonces Yo creo Que está Mucho mejor Esta nueva escopeta De dos tiros Que está por acá Muchachos La nueva Que ha llegado En esta región Entonces muchachos Es casi Los mismos Atributos Excepción Que uno Tiene menos Uno de precisión Y la otra Tiene menos Uno en velocidad De movimiento Ustedes Con cual Se quedarían En este caso Si ustedes No tienen La de One Punch Man Van a poder A tener La oportunidad De tener Esta nueva Escopeta De dos tiros Que próximamente Va a estar Llegando Para nuestra Región Y también Muchachos Algo sorprendente Es que acá Llegó Una nueva Pared de hielo Una nueva Pared verde A mí me gustó Esta pared verde Está mega Épica A mí me gustó En este caso Por acá La vamos a estar Analizando Chicos Miren Esta nueva Pared Verde Que a mí me gustó Sinceramente Me gustó Esta nueva Pared verde Ya están Empezando A salir Las próximas Paredes Glue Que van a estar Llegando Chicos Así que Pues recuerden Que hemos subido Un video De todas las cosas Que van a estar Llegando En todo este mes De mayo Si no lo has visto Ve a verlo Rápidamente Y pues bueno Muchachos Hemos llegado Al final De este video Espero que les haya gustado Recuerden Como siempre Dejen su épico Like Suscríbanse Al canal Si aún no lo están Activen la campanita Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!